Parece que por estas horas hay polémicas por todas partes. Qué difícil es ser feliz, podría decir alguien. En la historia de Toti, este chimpancé que tenía domicilio establecido, fijo, en el jardín zoológico de la ciudad de Córdoba, pero que al parecer por problemas de adaptación lo derivaron a la Patagonia, concretamente a una reserva privada en Río Negro. Pero ahora una fundación, Natura, denuncia que el animal allí está peor que cuando estaba aquí en Córdoba. Según las fotos que tomaron personalmente integrantes de la fundación Natura, el chimpancé Toti, canjeado por el zoo Córdoba a un zoológico de Río Negro, está en malas condiciones y por tal razón piden que temporariamente vuelva a Córdoba. En el estado en que está, te lo explico para sintetizarlo, un recinto de 10 metros de diámetro, o sea un tercio de lo que estaba en el zoológico de Córdoba, sin bebederos, sin nada para colgarse, cuando pasaba, cuando salía afuera se quemaba los pies, o sea, desastre. ¿Tiene sombra? No, no tiene sombra. ¿Tienen algunas dudas acerca de las condiciones en las que se canjea al chimpancé por un tigre blanco? En realidad sí, las dudas están dadas en base a los montos que están establecidos en ciertas especies en este mercado entre zoológicos, ¿no? Un tigre blanco ronda los 20 mil dólares y un chimpancé está en los 50 mil dólares. O sea, hay una diferencia que por ahí no está clara cómo se saldó esa diferencia, esa compensación entre zoológicos. La Fundación Natura había presentado un aves corpus que fue rechazado por un juez de control. Aseguran que seguirán batallando judicialmente para que Toti finalmente sea trasladado a un santuario de chimpancés en Brasil, donde a cada animal se le da una hectárea. Allí, Toti podría caminar 10 kilómetros por día. Fue rechazado en esta primera instancia, pero ahora se va a empezar a apelar. Se van a presentar otros aves corpus en varias provincias del país, porque lo pueden hacer desde varios puntos del país, y en algunos casos van a presentar un recurso inmediato por la vida de Toti directamente. Por su parte, el dueño del zoo de Bubalcó, en Río Negro, negó las evidencias de las fotos que muestran el mal estado en el que se encuentra el lugar en el que está el chimpancé. La situación del chimpancé es la situación de cualquiera de los primates que hay en Bubalcó, tal vez mejor, que son las condiciones óptimas para tener un animal de este tipo en cautiverio. Las fotos que ustedes mostraron fueron obtenidas de una manera tendenciosa, que no viene al caso comentarlas, pero quienes las hicieron saben que las obtuvieron de una manera tendenciosa. El mono no está en un recinto chico, el mono está en un recinto que es más que suficiente para un ejemplar de chimpancés. Aparte, Bubalcó es un zoológico moderno, es uno de los mejores zoológicos de Latinoamérica. Es un zoológico moderno, donde cumplimos con absolutamente todas las normas de un zoológico moderno. Los animales que pueden estar libres están libres. Tenemos el aviario más grande del mundo, dos hectáreas de recinto con un brazo de río negro, donde están las aves acuáticas. Los tigres tienen recintos de una hectárea. Ahora, si ellos pretenden que nosotros hagamos lo que hicieron en el santuario de Brasil, no lo van a lograr nunca. El santuario este que ellos llaman de Brasil es una cárcel de alambradas electrificadas, donde los monos están en lugares extensos.